Muy bien, ya quite todos los tornillos, ahora queda uno que quita, este de aquí lo voy a quitar como una vara, son en total ocho tornillos del techo, este es el último que acabo de quitar, voy a poner aquí por ahora, estas son mis cajas de herramientas, hay un montón, tengo otro más ahí, pero bueno, ya está el techo, aquí hay un gancho, ok, de un lado, el otro viene aquí atrás, y el otro viene aquí del otro lado, ya está todo enganchado, es la prueba, ahora sí, se va a servir esta vara, voy a poner esta cámara aquí por ahora, vamos a ver si sirve, ok, ahí está el techo levantado, solo que se me hace de medio lado, se me está sentando para atrás, eso debería ser, está muy sentado, eso necesito correrlo un poquito para atrás, para que no me quede tan sentado, pero ahí ya está el techo levantado, y voy a tener que hacer un ajuste, porque aquí no voy a poder salir, el ajuste tiene que ser que esto de aquí, tiene que moverlo un poquito más para atrás, por ahora, ahí está levantado el techo, nada más voy a manejar para afuera, vamos a ver si le hago el ajuste, o bien?